La muerte de Shakira es hospitalizada de emergencia en Barcelona por esta razón. Ay amigos, parece que Shakira está dividida en dos, mientras por un lado celebra por fin salir de la relación que afectaba negativamente su vida con su ex Gerard Piqué y que las bendiciones le lluevan como dice con Karol G. Ganando Grammys por doquier con sus éxitos, la parte más importante de su vida que es su familia, en este caso sus padres, se ha visto bastante afectada. Y es que no están siendo unos meses muy fáciles para Shakira. El año pasado su amado padre, William Ibarak Shadid, fue operado de urgencia. Esto después de sufrir una difícil caída que le provocó unos coágulos de sangre en su cerebro. Y si esto no fuera suficientemente negativo, ahora la mantiene preocupadísima la salud de su madre, que hace una semana sufrió una trombosis en una de sus piernas. Y pese a que, afortunadamente, el trombo no se extendió y no pudo llegar al cerebro, los médicos decidieron ingresarla para controlar su evolución. Este lunes recibió la alta hospitalaria y ya se recupera en su domicilio acompañada por toda su familia. Pero pese a que la madre de la cantante, Nidia Ripoll, ya está en casa con los suyos, la preocupación de la colombiana es innegable, porque pues ahora encaran un lento proceso de recuperación que a su vez estaría retrasando sus planes de mudarse a Miami. Nuestra Shakira no se había dejado ver en estos últimos días después de su éxito en vivo en el show de Jimmy Fallon. Aunque este jueves reapareció acompañada de sus adorados hijos, Miriam y Sasha y de su fiel acompañante, su hermano Tonino, horas después viene entrada la noche a su regreso a su residencia, ocultándose sin dar declaraciones y dejando en el aire cómo evoluciona su madre y si por fin se podrá llevar a cabo su mudanza a Miami en apenas una semana. Es que sabemos que Shakira quería dejar definitivamente Barcelona cuando comenzaron las vacaciones escolares de Semana Santa y que entre las razones de su mudanza están la necesidad de una nueva operación y cuidados especializados para su padre, aunque bueno, ahora no es el único que requerirá la atención médica y de la cantante tras el trombo de su madre. Esperemos que pueda salir de esta situación airosa y se concrete su ida a Miami donde ya sabemos que tiene en la mira una nueva casa, específicamente una mansión en una isla privada. Si quieres saber todos los detalles de esta propiedad, te los dejo en este video. ¡Gracias!